Yo, no es que quieras ser grosero, es solo que no se escucha Tómese algo fuerte, bailes este boomcha y cuide lo que dice que se embucha Mas si las palabras además de ser torpes parecen muchas Yo sin tiempo que perder, dando vueltas al ser, pensando en otro disco por hacer Aprendí a subir de tanta caja en que caer, así que ¿qué carajos van a hablarte en mí sin conocer? Volteo a ver si alguno dice disciplina, así soy Si es ella la que patrocina, el melo sobre la cama y la cocina Así que pregunta al final cuánto me importa todo lo que opina En fin, solo desperté muy de mañana, tenía nada por hacer Era esto, quedarme entre la cama y dormirme hasta que sea el atardecer Yo solo desperté muy de mañana, tenía nada por hacer Era esto, quedarme entre la cama y decidí salir, ejercitarme por placer Viajitas chismosas son, hablando de lo que no saben Si supieran lo que pienso yo, seguro se pone más grave Conversaciones que ya no les doy como no doy mis claves ¿Por qué quieren hacer estos genios que el hombre tranquilo se empade? Va, querrán confundirte a la bla 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 que el negocio se trabe Y yo con un lobo anadena que quieren se enfade Sabemos que tal mentiroso el mundo en la boca le cabe, pero el cielo no Así que a buscar quien sea que sea piada Yo solo desperté muy de mañana, tenía nada por hacer Era esto, quedarme entre la cama y dormirme hasta que sea el atardecer Yo solo desperté muy de mañana, tenía nada por hacer Era esto, quedarme entre la cama y decidí salir, ejercitarme por placer Porque yo no, yo no, yo no, ah Vas y dices que no bailo Y en la pista soy la estrella Ve y habla, ve y habla Vas y dices que no bailo Y en la pista soy la estrella Ve y habla, ve y habla Dale, 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 dale Habla de mi edad de fama Dicen que esto es tuyo pero no así no Con ese estilo de baja gama Hay un buzón de reclamos y gas pero está en la grama Y les toca bajar o salirse a callar Si no gustan del drama Braman pero no rima Se fuman solos las patas Se contradicen en meses, lo venderían todo por plata Nunca los vi por aquí pero me hablan a mí ¿Qué es lo que trata? Mirando arrogantes y méritos Mi clase a los ojos deslatan Que yo también canto, bailo Me hace sacudir y toco El corazón de un hermano que se sentía pasado del coco Me dice que ayuda un poco Que está bueno el calor que trasbojo Que no hay otra banda así A mí no me suena nada Loco Puedes decir lo que quieras Ya están vendidas las sillas Quedan camillas y ya Si hablas de mi desde allá también brillas Respeten las liras O digan cómo se ven las orillas Se acabó el tiempo libre y quiero bailar ya ¿Cuál otra mejilla? ¿Cuál otra mejilla? Hola, pues Vas y dices que no bailo Y en la pista soy la estrella Ve y habla Ve y habla Vas y dices que no bailo Y en la pista soy la estrella Ve y habla 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 Ve y habla